Suscríbete a nuestro canal Televisentro HN y activa las notificaciones. Saludos cordiales y bienvenidos a la 37ª edición de su programa Rey de Copas. Esta tarde, y como ya se está viniendo o haciendo costumbre, me acompaña nuevamente la presentadora oficial de Rey de Copas, Andrea Savión. Buenas tardes, Andrea. ¿Cómo estás? Hola, Carlos. Un gusto estar nuevamente aquí con vos y con todos nuestros televidentes y más contenta de lo normal. Hoy, por fin, domingo y regresamos al Nacional. Por fin regresamos al Nacional, Andrea. En el programa anterior, en la edición anterior, estuvimos hablando de lo que iba a ser la previa de este partido justamente. Se vuelve a la Liga Nacional, digamos, un viejo conocido, Andrea. Un equipo que nos dio guerra durante los inicios de esta década. Jugamos dos finales contra ellos y los recibimos en casa. Estamos hablando de Real Sociedad, con quien jugamos esta tarde. Andrea, contanos un poquito cómo nos ha ido cuando nos hemos enfrentado en casa. Así es, Carlos. Esta tarde jugamos la segunda jornada de la Liga Nacional, recordándoles siempre ya con un nuevo formato. Por ende, siempre es importante sumar ya tres todos los juegos. Nos ha ido muy bien cuando hablamos respectivamente de local ante Real Sociedad en el Estadio Nacional. De quince juegos que hemos disputado, Olimpia ha ganado diez, ha empatado cuatro y únicamente hemos perdido una vez. Se han dado bastantes resultados de tres a cero, tres a uno, dos a uno. Entonces, Olimpia ha marcado bastante esa jerarquía, esa superioridad ante Real Sociedad, sin menospreciarlo, porque es un equipo que viene de ascender. Por ende, trae muchísima gana. O sea, como ya lo mencionaste, ya ha estado en finales. Correcto. Por ende, no es un equipo al que hay que menospreciar. No, y de hecho, Andrea, viene de recibir en casa a Real España. Teóricamente, cuando un equipo como Real España, que se ha reforzado, que es un equipo, digamos, de los más constantes en la Liga, visita al recién ascendido, teóricamente tendría que haber ganado este partido. Pero realmente hizo un muy buen encuentro. Olimpia viene de ganarle cuatro a cero. Primera vez en la historia que le hace cuatro goles en condición de visitante a Lugas Progresos. Ya con eso, Pedro Troleo está marcando ya algo diferente. Y se enfrenta, obviamente, después de enfrentar a Honduras Progresos, se enfrenta a Real Sociedad, que mostró realmente como que nunca hubiese descendido. O sea, mostró realmente la altura de un equipo que se enfrentó, como ya te mencioné, a Real España y que le hizo un muy buen partido. Sí. Y es un equipo, Carlos, que ya conoce, ya sabe lo que es jugar en Liga Nacional. No es un equipo nuevo. Tiene varios jugadores que ya estuvieron en equipos pasados, ya en primera división. Por ende, ya saben lo que es un viaje desde Tocóa hasta Tegucigalpa. El clima no incide en absolutamente nada, porque jugar en Tocóa, la hora que juegan, es más bien desventaja para los equipos que van de visitante a Tocóa. Tocóa, por ende, el partido de esta tarde es muy importante. Es nuestro primer juego en este torneo de apertura 2019 como locales. Es un partido en el que mucha gente quiere ir a ver. Seguramente. Ya vimos a Troglio debutar en la jornada pasada y un muy buen papel. Por ende, hay mucha afición que tiene esa ilusión. Hay mucha afición que quiere ir esta tarde al estadio a vivir, a vivir, así te lo digo, si es posible, otros cuatro goles o más. Correcto, hay una expectativa muy alta, Andrea. Ahora, te voy a hacer una pregunta muy puntual. No te voy a preguntar la alineación que a vos te gustaría, porque sería muy largo estándonos en esto, pero vos, de acuerdo a lo que vos pensás, ¿apostarías por mantener el mismo once, o por lo menos el nueve de los once jugadores que jugaron a Tocóa por eso? O, dado que tienes un plantel tan amplio, ¿apostarías más por ir a buscar, darle rotación a los jugadores, darle oportunidad a otras figuras? ¿Por qué lado te irías? No, yo mantendría el once que estuvimos en progreso. Yo creo que todo el equipo lo hizo muy bien y nunca he sido partidaria de un equipo que se esté derrotando, que hayan varios cambios. Yo creo que un equipo tiene que ser sólido. Correcto. Ser sólido y mantener ese compañerismo que todos los jugadores ya se terminen de conocer, porque ya han jugado varios partidos juntos, pero tenemos que consolidar un once titular. Yo estoy de acuerdo con vos, Andrea, sobre todo considerando que evidentemente venimos con un equipo muy nuevo, con muchas incorporaciones, y para adquirir esa memoria de juego hay que darle constancia a un once titular. Estoy totalmente de acuerdo con lo que estás mencionando, pero también me preocupa un poco la parte en la cual hay algunos futbolistas que sí son de muy buen nivel y que de repente podrían quedarse rezagados, van a tener que pelear bastante por ese puesto. Hay jugadores de calidad como el Chaco Maidana, que sabemos que hay un tema todavía físico que todavía no le da la titularidad, jugadores, por ejemplo, del Mercutí, no me gustaría que se quedara tan rezagado, pero me parece que está bien que esté sentado porque no ha sido tan regular en el inicio de este momento. Y lo comentaba Trovio en la conferencia de prensa de la primera jornada, también es preocupante saber que tenemos tan buenos jugadores, que son los que están en la Sub-23, y que cuando regresen... Ya están los puestos ocupados. ¿Cómo hacemos? Sí, la verdad es que sí. Andrea, esta semana ya vamos a seguir hablando de Real Sociedad y la historia ante ellos y todo lo demás, pero esta semana estuvo de cumpleaños el presidente del Club Olimpia Deportivo, don Rafa Villeda. ¿Qué te parece si conocemos un poco más de don Rafa Villeda en un pequeño especial que ha preparado el staff del Rey de Copas? Sí, llegó el Rafa Villeda, ya nuestro futuro campeón. Llegó el Rafa Villeda, ya nuestro futuro campeón. Es el equipo con más casta de campeón, se quita sus trofeos dentro y fuera del país, y cuando en la cancha aparece el gran león, se quitan las banderas y ruge la afición. Llegó el Rafa Villeda, ya nuestro futuro campeón. Llegó el Rafa Villeda, ya nuestro futuro campeón. En el movimiento, en cualquiera de los dos equipos, ya la Real Sociedad tuvo que hacer un cambio, que fue por la lesión de... Para Rojas Rojas, que les recuerdo, recordemos que en la última final entre estos dos equipos, él fue el que abrió el camino, mostró la ruta para que Olimpia lograra la copa en aquel momento, y participó en el segundo gol. Señoras y señores, listo, vámonos a jugar, se ha dicho, en marcha el partido de la final decisivo, Olimpia contra Real. Elis la tiene, Elis, aquí Elis en el área, peligro. Elis tira, golpea la pelota, Cosley la elevó, elevó. Atención al tiro libre, atención al tiro libre, viene para tirar López, tira Salas, golazo, 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 golazo. Cabezazo, Óscar Salas, sí señor. De tiro libre la colocó en un ángulo, Óscar Salas. Y va a salir Salas. Atención, tiro libre, lanza López, cabezazo, golpea la pelota, gol del Olimpia, 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 gol del Olimpia. Olimpia 2, Real Sociedad 1, se acabó. Y el Olimpia abráza la copa número 3. En el programa de Cosley a campo rival para que persiga a Carlos Will Mejía, le pega a Carlos Will Mejía, gol del Olimpia, 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 gol del Olimpia. Invalida el cohesión, en el centro de Carlos Will y aparece, Ese Kostly de Zurba lo mete. Olimpia 3, Real Sociedad 1. Olimpia campeón. Moverá la pelota el equipo Real Sociedad. Repetición de la jugada del centro de Carlos Will Mejía. Y abrió esa jugada. Hizo 10 goles en el campeonato cuando el árbitro sirvió el final. Olimpia campeón. El Olimpia gana su 30ª Copa. Olimpia campeón. Olimpia ganó el Olimpia la Real Sociedad por 3 goles a 1 en este partido jugado hoy en el Estadio Nacional. El marcado... Bien, amigos, ya estamos de vuelta. Andrea Savión, ya estamos al aire. ¿Qué estás haciendo, Andrea Savión? Lo siento. Estaba justo comprando los boletos para el partido de hoy. Miren, ve. Para que no, para que no, para que no. Para que no haga pensar más. Mire, ve, para que no haga pensar más. Ok. De hecho, si tenés, ¿ya lo compraste? Claro, por supuesto, la billetera tengo. Es que mira, Andrea Savión, yo soy un precursor, digamos, desde antes, desde mucho antes de que esto existiera, de que realmente se pueda hacer este tipo de transacciones de compra de boletos por métodos distintos a los tradicionales. Y el hecho de que ahora exista Tengo y de que exista la billetera móvil en la cual vos podés comprar tus boletos en línea, esto te da una facilidad enorme porque ya no tenés, o sea, te ahorras tiempo en tener que ir a hacer cola al estadio. Los podés comprar incluso desde antes del día del partido. Realmente, para mí, esto es un tremendo avance. Y muchas veces pasaba, bueno, a mí me pasó hace mucho tiempo atrás, que decían que las taquías las iban a abrir a las 10 de la mañana. Carlos, así no les miento, en serio, hacíamos una cola como hasta la una de la tarde. De acuerdo. Para poder comprar boletos y eran filas interminables. Correcto, ¿no? De acuerdo, Andrea. Y obviamente te ahorras tiempo, es mucho más fácil. Vamos más adelante, tal vez podemos presentar un tutorial de cómo funciona, pero es bien sencillo. O sea, solamente vinculas tu cuenta a la billetera o si no tenés cuenta, por ejemplo, en el banco, simplemente vas y recargas, como cuando recargas una tarjeta, qué sé yo, de supermercado, cuando recargas... Sí, es súper fácil. Es bastante sencillo. Es súper fácil. Y, pues, aprovechando que tengo aquí a la vista ya el precio para las entradas del día de hoy, que ustedes todavía están a tiempo de obtener, Sol 70 lempiras, Sombra 120 y SIA 300 lempiras. Así que, señores, a llenar el Estadio Nacional esta tarde. También recordándoles, de inicio se había dicho que el juego iba a ser a las 4 de la tarde, Carlos, se pasó para las 5 y 30. Correcto, de acuerdo, Andrea. Y transmitió Partido Sports, no lo olviden, pero así estamos. Así está, exactamente, Andrea. Y recordemos de que Honduras juega hoy a las 2.30 de la tarde, entonces tampoco convenía que se jugara a las 4 porque se iba a cruzar con el partido de la Olimpia. Y es importante, como ya lo hemos mencionado, pues, que apoyemos a esta Sub-23. Sobre todo porque la base de la Sub-23 que está hoy jugando los Panamericanos es de la Olimpia, Andrea. Hay muchos jugadores, sobre todo el medio campo, está conformado por jugadores de Olimpia. Así que los invitamos a ver ese partido y que después de ese partido, sí, utilicen la billetera de Tengo, obviamente, para comprar sus boletos, para que se ahorre tiempo, hombre. Es que es para que se ahorre tiempo, para que se evite el mercado negro y nos vayamos todos al estadio. Sí, muchas veces, porque les cuento que Tengo siempre pone... Ah, también, también. Utilizando el app de la billetera Tengo te da descuento, Andrea. O sea, esa es otra ventaja. Sí, o sea, desde cualquier punto de vista, realmente lo mejor es utilizar la aplicación, Andrea Sabillón. Bien, ¿qué sección tenemos ahora, Andrea? Creo que vamos ahora con goles de Olimpia versus Real Sociedad en el estadio nacional. Así que vamos con este pequeño especial, un poco corto, de goles de Olimpia. Solamente para animar antes de, o para calentar esta previa, Olimpia versus Real Sociedad en el estadio nacional. ¡Gracias! 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 En su sección de cumpleañeros, esta tarde recordamos algunos goles importantes de Kevin Álvarez y Reinaldo Tilguat. ¡Gracias! 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 no había nacido no digas que no, yo creo que sí no te habían reconocido o no te habían ido a registrar no había nacido Andrés, había esa pregunta qué bonito saber todas estas anécdotas de todos nuestros aficionados por eso hicimos esa consulta esta semana precisamente para tratar de cómo se dice, como desengrasar un poco los recuerdos de nuestros aficionados, la gente que nos sigue en las redes y tenemos algunos comentarios, les preguntamos exactamente eso, cuál fue el primer partido de Olimpia que fueron a ver al estadio y por ejemplo, Vázquez, Nayo y Bernardo dice, España Olimpia en el Morazán 0 a 0 en la final que luego ganamos en Tabús con goles del Uruguay Walter Chávez y René Amorado dicho sea de paso, fue el primer año que León contrató extranjeros, 1977 si el España era campeón, iba a ser tetracampeón o sea, el León les arrebató el cuarto torneo a Lilo, muy bonito dato buen dato, correcto tenemos a Francisco Maradián en nuestro Twitter, dice muy bien siempre, recuerden usar el hashtag rey de copas TSI dice, fue cuando Olimpia se coronó campeonísimo, 1992 y 1993 y si mal no recuerdo, ese partido se le ganó a Motagua 3 a 0 así es Francisco dos goles de Alex Pineda y uno de una espinosa, es correcto el dato Marlon Laine dice, no me acuerdo estaba en el vientre de mi madre sé que la mamá embarazada fue al estadio y Harold José Carrasco dice el 99 Olimpia versus Motagua el debut de David Suazo cuando ganamos 4 a 1 tenía 10 años dice dice un tal Alex dice abril del 98 Olimpia 1 Motagua 0 gol de Alex Pineda Chacón y mira que buena memoria tiene ese muchacho que dice que ese fue el gol 10.000 de la Liga Nacional ah, buen dato buen dato sí, buen dato vamos a revisarlo pero es imposible que sea cierto porque Alex solía marcar ese tipo de de historia Navarro Yulaski Cáceres dice 21 de enero del 96 hasta la fecha Andrea casi nada Olimpia 7 España 0 ah, ok ya queda el dato el dato es correcto 21 de enero del 96 es la goleada más grande que ha habido en clásicos y tenemos a M Bonilla dice cómo olvidarlo y se fue allá por el 2009 cuando ganamos frente a Real España 2 a 1 goles de Brucci y el mejor defensa Fabio de Stout excelente y KM Savonch no sé Olimpia España con mi padre que empatezcanse gol de Rudy Williams no recuerdo el año el año después en el año 90 esa fue la copa número 9 o la copa 10 no recuerdo por ahí Andrea y no sé si tenés un último comentario antes de irnos y vamos a ver tenemos el comentario de nuestro amigo Donaldo ah Donaldo dice Donaldo que su primer partido fue Olimpia versus Vida ya por el 2006 y que ganamos 2 a 1 excelente ¿tenés alguno más Andrea antes de irnos o no? la verdad es que tenemos un fin de comentarios Carlos pero lastimosamente el tiempo no nos da para más bueno Andrea te agradezco el hecho que me hayas acompañado esta tarde muchísimas gracias a ustedes por la gentileza de su sintonía muchísimas gracias a TBS también quienes nos proporcionan el espacio para poder realizar este programa si usted quiere ver los programas en repetición también los puede ver por TBS Honduras haga clic haga like en su página de Facebook TBS Honduras y disfrute de toda la programación que ellos tienen disponible para ustedes de mi parte muchísimas gracias nos vemos la próxima semana en la 38ª edición de su programa Rey de Copas y recuerden esta tarde 5 y 30 nos vemos en el Estadio Nacional en el Estadio Nacional en el Estadio Nacional en el Estadio Nacional